¿Qué es una biblioteca? ¿Cómo se organiza, pero especialmente, qué la conforma? Son las claves que trataban de desvelarse hoy en el taller Dónde Viven los Libros, una iniciativa de fomento a la lectura que ha recorrido los diferentes centros de educación infantil y primaria de Tarifa gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación de Cádiz. Así, los integrantes del grupo de animación TALE buscaban hoy reacciones entre los más pequeños del Colegio Virgen del Sol. Ante ellos, hablaban de las características y peculiaridades del gran protagonista del cuento narrado hoy, el libro. A través del guiñol y del juego se enseña a los escolares para qué sirve y qué es una biblioteca. Un espacio lleno de historias y magia, donde los libros y la imaginación del que los lee son los protagonistas.